En una declaración conjunta, los seis candidatos opositores reiteraron su pedimento de que la totalidad de los votos se cuenten de manera manual en todos los niveles electivos, incluyendo los de Ultramar como única forma de transparencia. Afirman que el proceso de escrutinio implementado estuvo plagado de manipulaciones y se realizó de espalda a la ley, calificándolo de ilegítimo. Que las fallas estructurales detectadas en el escrutinio afectan los tres niveles de elección, pero especialmente se agrava en lo relativo al voto preferencial de diputados, pues en muchas demarcaciones estamos en ausencia del acta C-1. Además de Luis Abinader, candidato del PRM, el documento fue firmado por Guillermo Moreno de Alianza País, Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, Minuta Várez Mirabal de la APD, Elías Huesin Chávez del PQDC y Soraya Aquino del PUN. Informaron que la semana próxima darán a conocer las pruebas que han recibido de las supuestas irregularidades en este proceso del pasado domingo. Estamos en una crisis post-electoral y frente a esa crisis real, los candidatos que estamos aquí presentes, que representamos organizaciones y coaliciones, estamos planteando una salida viable. Que tiene que ser esclarecido, como es el anuncio del presidente de la Junta de que se produjo la renuncia de 3.000 técnicos el día antes de la elección. El grupo no descarta solicitar la anulación de las elecciones si no se cumplen sus exigencias. Lo que está ocurriendo en este momento es inaceptable para cualquier proceso democrático. Y a don Roberto Rosario, que se cree dueño del país, que asuma su consecuencia de todo lo que está pasando. Aseguran que las fallas son más graves en lo relativo al voto preferencial de diputados, pues en muchas demarcaciones está ausente el acta C-1. Tania Nibar, Informativos Tile Antillas.